A veces personas de otros estados o de otras nacionalidades, lugares alejados, de difícil acceso, incomunicadas dichas personas y es a veces muy difícil detectarlos. Sin embargo, un llamado a los ciudadanos que tengan conocimiento o tengan la presunción de que nos lo hagan saber para nosotros actuar con todo el peso de la ley. Tenemos las herramientas, el marco jurídico correspondiente, toda la ruta que tenemos que seguir ante este grave flagelo humano. Es una conducta que para los criminales es muy redituable, un ilícito que les genera muchos recursos económicos a nivel mundial y sin duda hay un compromiso de México y obviamente de Durango en este asunto. ¿Las denuncias se las hacen de forma anónima? Tenemos denuncias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha direccionado algunas denuncias y diversos ciudadanos nos han hecho quejas o denuncias. Pero ninguna denuncia se ha concretado porque cuando va ya no encuentra nada. No hemos encontrado nada. Sí nos han dicho en tal lugar, tal negocio, actividad, creo, hay la presunción de que ahí trata, los tienen aislados, no les pagan, trabajos forzosos, etc. Pero no hemos encontrado nada, incluso en uno de los ranchos agrícolas donde nos hicieron la queja, en uno de ellos, pues era un patrón que trabaja recurrentemente con el Servicio Nacional de Empleo en los temas de movilidad. O sea, sí está debidamente en el marco de la ley y no tiene ningún problema. A veces también la gente confunde una violación estrictamente de derecho laboral con explotación laboral. Pero bueno, nosotros estamos finalmente para atender todo tipo de quejas en dicha materia. Preguntarle, secretario, Cuncanaco a nivel nacional señala que hay 25 estados que han sido afectados en cuestión económica por el crimen y la delincuencia. Aquí Durango es uno de los estados señalados de que hay una afectación. ¿Ustedes han detectado que los empresarios o trabajos se han perdido por cuestiones de seguridad? No, al contrario, Durango es de las entidades más seguras del país. Entonces, ha sido un logro, un compromiso, no solamente del gobierno, sino de la ciudadanía en general, de que haya tranquilidad. Hay paz laboral, eso también es importante para las inversiones. Hay seguridad pública. Estamos con los temas de infraestructura, que es un compromiso del gobierno del estado, de desarrollo económico. Y entonces, vamos bien, somos de las 10 entidades con mayor crecimiento en materia de empleo formal, pero también tenemos muchos rezagos. Pero en materia de seguridad, pues Durango es una entidad tranquila para invertir. Ayer estuvimos en la región Laguna entregando estas constancias y fue una zona también muy golpeada por el crimen. Hoy hay estabilidad, hay paz, y pues la gente anda, sobre todo los empresarios laguneros, que son muy dinámicos, pues le están apostando al crecimiento y consolidación de sus empresas. ¿Explotación laboral con personas, adultos mayores e indígenas identificados? Son obviamente los grupos más vulnerables que existen, sobre todo los migrantes, es decir, las personas que salen de sus comunidades. Y uno de los mayores expulsores de trabajadores, sobre todo en el campo, en el área agrícola, pues son los indígenas. Hemos hecho hasta ahorita supervisiones, vigilancias en dichos campos y no lo hemos detectado. Digo, hemos encontrado algunas otras irregularidades estrictamente de carácter laboral, que nuestros inspectores atienden, hacen las recomendaciones, levantan actas administrativas para darle su seguimiento legal. Hasta ahorita nada, pero repito, no puedo echar las campanas al aire, es un tema que en cualquier momento se nos puede presentar, y lo bueno de esto es que tenemos nuestros funcionarios capacitados para atender este flagelo humano. Secretario, para otorgar empleo a las personas que salen del Cerezo, para recetarlos atrás en la sociedad, ¿cómo se está viendo la oportunidad? Estamos generando una estrategia de atención a dicho grupo. Hemos incluso hecho reuniones con directivos, en este caso del Cerezo, que es uno de los nuevos alineamientos en materia de derechos humanos, que tengamos igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, estamos trabajando en un proyecto junto con Seguridad Pública del Estado para darles talleres de oficios, certificaciones y obviamente de cómo conducirse para poder adquirir un empleo, también de sus derechos laborales, que también es fundamental promocionar, socializar los derechos a los que tienen nuestros empleados, nuestros trabajadores en cualquier actividad que realicen. Y en esa estrategia de trabajo estamos. Próximamente, ya que lo tengamos consolidado, lo vamos a dar a conocer y obviamente los talleres creo que van a ser una gran oportunidad para estas personas que, por desgracia, siguen estigmatizadas, siguen satanizadas, son obviamente excluidas. El tema de las cartas de no antecedentes penales, pues son cosas que necesariamente tenemos que cambiar. Ya no debe de ser requisito en ninguna empresa, en ninguna institución pública o privada solicitar dicho documento, el examen de gravidez, ese tipo de requisitos pues deben de ir desapareciendo de las normas de las internas o reglamentos de las empresas para que ya no se le soliciten a absolutamente nadie. ¿Sería también cuestión de presentar alguna iniciativa en el Congreso del Estado? Sí, fíjate. Bueno, más que eso, es básicamente, es inconstitucional, es decir... Está fuera de la ley, pero de todas maneras lo piden. Así es, ese es el asunto. Y tiene que ver pues con las prácticas, con nuestra cultura, de los empresarios, de los patrones, de la propia sociedad. No dejamos, no dejamos de seguir señalando a las personas que han purgado una pena, no los vemos como personas readaptadas, no los vemos como iguales, los estigmatizamos y eso jugamos un papel todos. Entonces sí, o a las personas que en algunas empresas les, como requisito que no tengan ningún tatuaje, ninguna perforación. Pues ese de esos asuntos los tenemos que ir haciendo a un lado en nuestra sociedad. ¿Qué porcentaje de esas personas que salen podrán estar a...? Es de los grupos vulnerables, así como adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad, pues son de los segmentos que poblacionalmente pues tienen menores oportunidades y menor porcentaje de colocación. Estaremos hablando de un 30% de esas personas que han salido de la... pues de purgar una pena. Secretario, el día de hoy entregan certificados, constancias de certificación, ¿a quiénes y qué beneficios va a traer para los trabajadores que estén certificados? Bueno, estamos entregando certificación de detección a víctimas de trata de personas, es decir, nuestros trabajadores son funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de mandos medios, de personal que tiene contacto permanente y directo con los usuarios y esto nos permitirá que nuestros funcionarios atiendan y detecten este tipo de conductas ilícitas, de que detecten a las víctimas y se les pueda proteger y dar la atención correspondiente. Eso es fundamental. Nosotros atendemos nuestros inspectores que andan en la calle haciendo actas, revisando condiciones generales de trabajo en las empresas, pues sin duda pueden detectar este tipo de situaciones. Igual nuestros procuradores de que va a un trabajador a quejarse de algún maltrato, de no haberle pagado su salario y ahí después de esa queja de hechos, pues pueden sin duda detectarse este tipo de situaciones. Entonces tenemos que tener a nuestras funciones. Si queremos combatir algo, pues hay que saber de qué se trata. Entonces en este caso ya nuestros funcionarios están debidamente capacitados para detectar las víctimas. ¿Qué trata de personas aquí en Durango? A ver, es un ilícito. Sí. Trata de personas en la modalidad. ¿Es un ilícito grave? ¿Está registrado? Sí, no, eso está contemplado en nuestros códigos penales. ¿Los números que se registran en Durango son alarmantes? Nosotros no tenemos detectado en materia laboral, trata de personas en su modalidad de trata laboral, no hemos ni tenemos detectado un caso en específico. Hemos atendido desde quejas, obviamente, prevenirlos y detectarlos. Entonces de eso se trata y tienen las herramientas. No dudo, lo repito, de que se pueda presentar y de que haya en territorio estatal, como lo han detectado en Coahuila o en Sinaloa, este tipo de ilícitos. ¿En la comarca de Lagunera? Hemos tenido a mi mayor número de quejas. Afortunadamente no ha habido un caso concreto, pero sí hemos atendido quejas de manera muy puntual y lo bueno es que tenemos ya herramientas para atenderlas de manera contundente y con todo el peso de la ley. Muy bien, la certificación tiene un periodo de un año, dos años. ¿Cuánto va a durar este certificado? Bueno, nos lo otorga el Instituto Nacional de Migración. Me parece que son dos años de vigencia de dicha certificación y obviamente buscaremos tener... Tenemos ahorita ya 80 personas. Queremos certificar a todos en lo absoluto en la Secretaría del Trabajo. ¿Tendrán un estímulo económico las personas que logren este certificado? No, no hay nada de estímulos económicos. Yo creo que con cualquier funcionario debe de tener... Y es una de las obligaciones que tiene el patrón capacitar a sus trabajadores en las áreas que se desempeñen. Entonces es una obligación también por congruencia que en la Secretaría del Trabajo tenga certificados a sus trabajadores en materias específicas o actividades específicas. Muy bien, secretario. Gracias. Gracias. Ahí tiene ustedes, amigos, el secretario del Trabajo, Israel Soto Peña, que habla sobre la certificación que le doy a los trabajadores, carnal, que van a entregar... En total son 80 los certificados los que se van a hacer, los que se van a entregar. Pero ustedes han sido relacionados a este evento para poder atender algo y conocer a la cobertura. Es un acuerdo que se tiene que dar en la cobertura. Es un trabajo que hace en este caso. La Secretaría de Trabajo acá era muy importante. Es importante porque me pareciera que en Durango, a lo mejor, hacemos de la vista gorda y no creen que exista un problema con la cobertura de personas, suponemos que eso ocurre en ciudades grandes, en los puertos, en los tipos de lugares que se han preparado, en los casos que están, lo que está haciendo la Secretaría de Trabajo, es que sepa identificar y detectar, para que cuando un reporte o una visita a una empresa, sepan más o menos cómo decir bien. La idea es poder hablar con él. Vamos a votar, amigos de en vivo, a abordar al delegado. Buenos días. Buenos días, delegado. Buenos días, delegado. Ya danos unas palabras aquí para en vivo. ¿Cómo no? Nada más regálenme ahí y pasan. Anden. Ok, muy bien. Ya estamos. Al baño. Como cualquier ser humano, va a hacer sus necesidades y luego poder platicar con él. Este tipo de eventos, que vale la pena darle cobertura, pues no solamente ayudan a que los trabajadores de la Secretaría de Trabajo se sensibilicen, sino que también tengan, ahora sí que conocimiento, se les dé una capacitación en temas específicos, como lo acabas de mencionar, que creo yo van a ser muy comunes. Hoy cada vez es más común ver aquí en Durango gente de otros países que están intentando trabajar porque no llegaron a la frontera, no cruzaron y se quedaron aquí. Entonces, es importante que los patrones, pues también no abusen de ellos, nada más porque son ilegales o porque simple y sencillamente no tienen los papeles para estar en México. Mira, vamos a terminar esta transmisión. Claro que sí. Vamos a seguir, abrimos otra ya con la entrevista con el delegado de inmigración. Seguimos aquí desde el CCB. Pendientes amigos.